Buenas noches amistades, espero que estén bien, quería compartir unos minutos con ustedes para que vean como he cambiado el sitio en mi cuarto, como ya no he podido salir, para nada, quería que vean como está bonito, para que vean nomás, ya ustedes me dan su punto de vista ahí en comentarios, y así está, puse cómoda y ropero, está bien, y acá mi camita, y ese baúlcito que les dije, que adentro tenemos zapatos, ya, así se ve de amistades, obviamente el televisor siempre sigue enfrente, pero bueno, así se ve, yo tengo todo este espacio, no sé para qué, pero no sé, lo quise hacer así, amistades, estoy bien aburrida, honestamente, me gusta estar en casa, me encanta estar en casa, pero haciendo algo, no me gusta estar ociosa, me gusta hacer mis cosas, hoy día no he salido para nada para nada, ya, solo me pasaron un plato de comida, de sopita, y ya está ahí mi, mi agüita con maní, nada, ya, aquí estoy en mi cuarto, voy a ver si les grabo el fin de semana, a ver si les grabo algo, ahorita no, porque estoy un poquito de lista de salud, así que de repente el fin de semana, amistades, este video va a ser extremadamente, es que yo quería hacer un en vivo, y aunque sea 10 minutitos, pero no se puede, no puedo insistir, así que solamente les quería enseñar mi cuartito, ya que no puedo ir a la cocina, no he cocinado, como les digo, y ya fin de semana, adiós mediante, adiós mediante, no vaya y cocine, quería hacer un percatito frito, que rico, verdad, pero ya no importa el fin de semana, como les digo, así que, me voy a despedir, no sin antes decirles, cállense sus manitos, oren, pidan a Dios, cuiden a sus familiares, y cuídense a sí mismos, no salgan de casa, quédense en casa, gasten hasta lo último que tengan, y cuando ya no tengan nada, cuando realmente sea necesario salir, háganlo, pero mientras tanto no lo hagan, ok, teníamos la sentida, miren amistades, quiero enseñar, algo, que yo, sé hacer, algo que yo sé hacer, creo, oh, ya perdí el pulso, ya, ya perdí el pulso, ya, pero fue ella, ay, ya me salió mal, pero bueno, vamos a hacerlo, así ya, sí, vamos un poco a ver, este es así, 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 este es gordito, este es mi, este va a ser mi más gordito, ok, entonces, acá lo vamos a hacer, otro ojito, y acá el otro ojito, y acá el otro ojito, ok, acá, ya, miren amistades, que se sigue huelito, ajá, antes tenía más pulso, chiquilera, poniendo, luego se me pone, poniendo, tenía, vean, �aban, vamos a echarle la culpa al lapicero pero pero y 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 miren mickey mouse ese es mi mickey mouse, me falta el lápiz ya está amistades ya está mi mickey mouse ahora me van a decir Picasso yo soy la nueva picasso en caso la comida bueno amistades aquí ahora sí me despido besitos cuídense que dios me los bendiga